Todo lo bueno de Cinguenta ahora en tu semilla. CIN904W es la semilla de maíz para cosechar confianza y seguridad en rendimiento. Pues que es una variedad muy muy buena. Cueruda para la plaga. Se desciende mucho. Rende mucho y es una siembra muy segura. Yo estoy encantado con la variedad. CIN904W es semilla de maíz Cinguenta. CIN904W